Un saludito a Eni, que Eni me dijo que le corte el principio, pero claro Mercedes me estoy escuchando, pero yo no le voy a cortar el principio, eso es mucho trabajo, y después cuando tú cortas el video al principio, el video como que se regraba de nuevo, y eso no era. Tengo tiempo para eso, mi gente, tenemos un nuevo unboxing ahora, y esto, quien me lo pidió fue la doña, porque ahora mismo Irul Anduchi está hablando 3 horas, 3 horas más o menos, está hablando con el uruguayo y con Don Ay, y tuve que hacer el sacrificio de tener la fe de que va a subir el en vivo crudo, pero yo creo que nunca lo suben crudo, nunca lo suben crudo, pero no están hablando de los programas de Uruguay, mi opinión con eso es que eso es fecha, entonces eso es fecha, ese don es lo mismo que los demás, es lo mismo, eso es todo lo mismo, mi gente, vamos a hacer el unboxing, entonces ustedes saben por qué, porque si ustedes quieren el cielo en la tierra, ustedes quieren lo mejor de todo, ustedes tienen que hacer las cosas bien, entonces, ellos que están haciendo las cosas mal, están haciendo las cosas como ellos mismos, como ellos mismos son, me entiendes lo que te quiero decir, esta cosa dice que trabaja con una aplicación que está en Android y en Google, y Google, y con Wi-Fi, ok, vamos a leer acá lo que dice acá atrás, este dice, dice, en 2023, en 2023 hay robots, se llama esto, corporation, hablo, lo que estoy viendo es el puntito de la cámara, ha hecho esa cámara con mucho jode, mi gente, soy yo, porque ustedes le ponen iluminación, si es mejor le ponen iluminación, que se joda, este, vamos, vamos directamente a lo que contiene, contiene el robot, una línea core, el charging dock y un extra modpad, esto es la versión mejorada, como dice, que yo tenía antes, pues de modo, se dañó, el otro se dañó, mi gente, este, y yo no sé, yo cuido esto muy bien, me da con mirar la bombillita esa, estoy sensible, wey, este, yo, el otro se llamaba Ego, esto hay que ponerle nombre, el otro se llamaba Ego, no sé todavía qué nombre vamos a bautizar este, pero, este, eh, lo tratábamos bien, lo limpiábamos, todos sus elementos estaban en buenas condiciones, todo, todo perfecto, todo perfecto, honestamente, visualmente y auditivamente, todo funcionaba lo más bien, y, y nunca apestó tampoco, nunca apestó que sea quemado, que sea plástico, no, 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 simplemente, y déjenme decirle, eh, y lo que recogía eran sanganería, sanganería, porque yo lo ponía cada dos días, y, bueno, diría yo que no, no se maltrató, nunca, nunca cogió la gran cosa, tú sabes, siempre que cogiera polvo, polvo y cosas así, y, no sé por qué se dañó, le volví a poner la garantía a esto, de dos años, le puse dos años de garantía, porque yo entiendo que si esta pendeja ha funcionado dos años, mira, estupendo, yo no voy a querer este plástico más de dos años, tú sabes, maybe lo vendo barato, lo regalo, y me compro otro, pero sucede que aquel, teniendo un año, un año y pico, se daña, se dañó de la nada, se dañó de la nada, blaca, 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 ya, entonces, este se llama, esta cajita me gusta, porque es una cajita sencilla, tiene pocos colores, tiene aquí este sellito, y ya está, me gusta, me gusta, así está muy bien, un link que pone mal lujo, entonces, aquí dice que es un robot vacuum y mapea, y dice lo mismo en varios idiomas, robot aspiradora y trapeadora, ¿vieron? Entonces, se ve igual que el mío, se ve todo igual, había una versión que estaba bien barata, bien barata, bien barata, bien barata, que casi estaba el precio de este, por 40 dólares yo tenía el otro, y el otro tenía un montón, el otro tiraba perfume, y qué sé yo, era, estaba bien barato, pero ustedes saben lo que pasa, que por algo lo ponen barato, y yo prefiero comprar, esto es un robot bastante barato, este robot no llega a 300 dólares, yo prefiero comprar el robot barato, o las cosas, tú sabes, barato quiero decir, barato es como que chibi, me refiero a comprar las cosas económicas, porque económicas funcionan bien, en la reversa, se escucha conmigo, se escucha conmigo algo, en la reversa, entonces, un saludito a todo el mundo por allá, un saludito a Amado, un saludito a Amado, un saludito a Alex, no puedo decir el apellido, porque el apellido es bien raro, un saludito a Alex, este, saludito a Justin, saludito a todo el mundo, mi gente, a todo el mundo, saludito a todo el mundo, ustedes saben que si no les, no menciono su nombre, no se sientan mal, si anyway, YouTube nunca me da view, yo sé que ustedes ven los videos, dicen, que estamos hablando de cientos de miles de personas, pero YouTube no me la da, porque recuérdense que YouTube necesita ovejitas, en las gambones, yo estoy para eso, estoy para eso, yo estoy aquí para que, mira, para que ustedes me vean, yo pensaba que este cartón no era para nada, pero este cartón tiene un QR, ustedes lo pueden, puf, escanea la llave, escanea, escanea donde desde allá le dan para observar, lo escanea, eso cayó, de filo, este, se me olvidó que yo estaba diciendo, mi gente, pero un saludito a todos ustedes, a que todos ustedes me vean y no lloren, estoy ocupado, estoy ocupado, yo no estoy para estar, saliendo, a estar dándome la cervecita, ya están mirando, ni agua, ni agua, nada, mi gente, nada, nada, no estoy para nada de eso, mira, y la casa mía queda a la misma distancia que la de ustedes, a la misma distancia, y si yo voy para allá, que voy a hacer yo allá, ustedes acá pueden venir y pueden ir a, a donde ustedes quieran, pero yo allá donde voy, para el río, este es el dock para cargarlo, me gusta porque es más chiquitito que el otro, porque es que mi gente, esto coge polvo, todas las cosas cogen polvo, yo no sé por qué un día que tienen tanta porquería en la casa, que no hacen falta, mira, yo cuando voy para la finca, yo nunca he limpiado polvo en la finca, o sea, a mí el largo me deja ciego, yo nunca he limpiado polvo en la finca, mi gente, ni es, ni es, ni es, ¿cómo se llama esto? lo que hace el cloro, he desinfectado la finca, y voy y me acuesto, y voy y como lo que tengo yo, con mérito, y no necesitan parásitos, necesitan bacterias, necesitan virus, necesitan eso, eso es mierda, mi gente, eso existe, por ahí, pues mira, esto me gustó, tengo un dock chiquitito, voy a ponerlo aquí, se verá aquí, buena calidad, miente, durito, durito, y esto que es el cargador, mira, aquí me están dando unos clases pañuelos, esto es una clase pañuelos, en vez de en bolsita, esto se está escuchando, miente, con este tipo de interferencia, no me gusta, porque será, mira, la Mercedes, ¿será esto? ¿será esta porquería de audífonos, que ya están llegando a su final? A la vez, cuando yo compré estos audífonos, yo se los dije a ustedes, clarito, busquen los videos, busquenlos y mirenlo, de que yo no compro audífonos caros, porque es que se terminan dañando, todo se termina dañando, todo, no estemos, no estemos haciendo, lo tenemos que hacer, que eso, de eso va el videíto, ese de vino, porque ellos están todo el tiempo, que si la política, que si estupideza, no estén en eso quietos, yo sé que el tema es delicado, pero ustedes tienen, si hay alguien que está al lado suyo, jodiendo el palto, y ya está, o sea, si ustedes también están bien, ahora, ahora, lo ven en Batman, lo ven en Superman, lo ven en todos los lugares, ay, no pasa, lo aplauden, no mi gente, háganlo, háganlo, porque si ya lo hubiesen hecho, miren, a través de los mapitos, si ya lo hubiesen hecho, no estuvieran con tanta pendejo, pendejada en la política, y aquí, allá, y nada de eso, ¿me entienden lo que te quiero decir? ustedes lo que tienen que hacer es, ustedes lo que tienen que hacer es, hacer lo propio, pero no lo hacen, están todo el tiempo comiendo cadáveres, no siembran, no hacen ropa, no hacen nada, nada, no hacen nada, hagan unas cosas usted, digan ese en el cielo, ustedes, no olvides de reto, y se hacen las cosas bien, mira, la gente los limita, pero eso son las cosas mal, todo eso es político, por más labia que tengan, por más labia, ven a la lengua, la lengua es lo propio, la lengua tiene doble sentido, siempre, por más buena que sea, bueno mi gente, estamos aquí, ya hicimos el unboxing, ¿qué tenemos aquí? vamos a leer el manual, este es el manual, pero voy a ver el directito, a lo mejor me los fumo, pero, a veces los quito, a veces que siguen hablando de política, y ellos no se dan cuenta, el daño que hacen, por simplemente estar comiendo cadáveres, no solamente daño, todos los daños del mundo, usen ustedes mismos, ustedes roncan, de que son tan inteligentes, de que son tan inteligentes, de esa mierda, mira piensen, piensen y ya, piensen un poquito, y dejenle estar comiendo tanto cadáveres, español está para el final, chupro puerquitos, español es la mejor lengua de todas, no es porque yo la hablo, mi gente, porque es que la gente, se regrina de donde sea, no tiene nada que ver conmigo, o sea cuando digo conmigo, ni con nadie, bueno, el español no es lenguajera, acá, vamos por tema, este es el unboxing del robot, esta es la parte en español, yo la voy a estar releyendo, un poquito con ustedes, ¿saben por qué? porque a veces, dicen cosas, que hacen falta, aquí lo que hay son, advertencias de riesgo, y no botar para la basura, yo estoy buscando específicamente, donde te dicen, como limpiarlo, o los mantenimientos, porque yo siento que ahí, porque a lo mejor yo fallé, yo lo limpiaba mucho, no, estos son, casi todas estas cosas, son leyes y reglamentos, y advertencias, y peligros, aquí no hay nada, este manual no sirve, es la primera vez, que yo compro cosas, que no sirven, aquí está la garantía, vamos a ver aquí, de alguna manera lo dice, descripción general, como hacer una reclamación, en virtud de la garantía limitada, que no está cubierto, limitación de responsabilidad, tiene mucho que ver, con la batería, limpieza no autorizada, como que limpieza no autorizada, con químicos, no, yo le echaba agua, alteraciones, yo nunca hago alteraciones, yo nunca lo guardé, tampoco, nunca se guardó, entonces, interrupciones eléctricas, eso no, eso tampoco aplica, interrupciones eléctricas, este micrófono, no me sigue mi gente, por ahí voy a estar comprando, el micrófono que es de aquí, porque lo que pasa, es que salen caros, los cabrones, salen caros, salen en, uno no me 150, y dos en 250, te le quitan 50 pesos, y ahora vamos a ir, compro dos, por si acaso invito a alguien, por acá no ustedes saben, que eso es lo que está de moda, ok, le voy a quitar estas pendejasas, que esto es como para el sensor, entonces, este es el mapito, me trae dos mapitos, no está mal, me trae dos mapitos, me alegro, me alegro, entonces, esta pendeja, esto es que, ok, ok, este es el pamper, lo que yo le decía, el pamper, este es el pamper, este es pa el carajo, mira, este trae un cepillito, y trae algo para cortar el pelo, vete pa el carajo, que eso es número uno, eso, oiga que he sacado, vete pa el carajo, y aquí que, ¿qué es? diablo, eso huele malo, yo pensaba que huele a navidad, yo pensaba que huele a navidad, mi gente, que cojones, ok, este pa el carajo, esto se abre automático, aquí me están tocando las pelotas, esta gente, parece que ver a la gente, bueno, ellos practican, verdad, ellos practican, por lo que ellos tienen, mira el filtrito aquí, este es el filtrito, que no dice cada cuánto cambia el ojo, son unos puerquitos, nos dicen cada, mira, cada cuánto lo, lo cambio, no, no lo cambia, cambia cuando se te dañe, este, se nos puede salir, mira la ventanita, esta ventanita, se quita o no se quita, oh, ah, no está gente, mira, mira, esto como tú lo viras, así no se le sale, nada por el pumper para abajo, sino que se da por gravedad, chulería, eso hay que mantenerlo limpiecito, está con, está con, mi gente, hasta ahora, han mejorado, el diseño anterior, me gusta, están metiendo en el laboratorio, el problema no es la política, mi gente, o sea, eh, los funcionarios de la política, o sea, son los funcionarios de la política, porque la política está bien hecha, mira, estos cabrones, aquí hicieron esto mejor, yo estoy seguro que al principio, los pelargatos, no, no tenían suficiente dinero, laboratorio, investigadores, y de momento, como en las películas, crecieron, ustedes saben, lo que no me gusta, es que tienen solo, cosito de esto, para barrer, son una charrería, mira que horrible se ve, el otro no tenía dos, no sé a qué se refiere, y aquí que dice, recorta, recorte plástico, pet one, ¿qué significa eso? a que se lo quite, jaja, bien, 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 se me pega, esto es que la matriz, no sabe cuál es una cosa y cuál es la otra, bien, para prenderlo, ¿dónde se prende? ¿dónde se prende? arriba, a que está muerto, está muerto totalmente, está bien mi gente, y qué falta de un unboxing, ¿qué más ustedes quieren ver? porque se van a ir a una honducha, para que me entiendan, cuando yo les hablo, tipo, es hasta el garete, lo que es que yo me fumo, es todo el mensajito, de esa gente, para entretenerme, no hay más nada, pero, el más duro de todo, es hasta lo más alto, yo espero que me voy a hacer eso, a los humos, ese es el más duro de todo, es el único mensaje, que yo le digo, vamos a dejarlo tranquilo, y, a libertad, y a libertad, y a este, vamos a dejarlo tranquilo, a Oribe Ibaño, a darle tranquilo, pero a el ganduchi, no lo podemos dejar tranquilo, hay que pegarle el vellón, al ganduchi, porque se pasa por ahí, abusando, y troleando de todo el mundo, hay que parar el caballito, mientras no puedo ver, está aquí, y eso es todo, que viene por ahí, mi gente, pendiente, pendiente que por ahí, viene un viajecito más, le debo, tres videos de Japón, tres videos de Japón, uno es de, de los Tori, un camino, la montaña completa, tiene Tori, el del museo, que ese fue el penúltimo día, le debo, el del camino, de Montefuji, y creo que, creo que hay un video más, hay un video más, pero, sé que le debo esos tres videos, esos tres videos, yo se los debo, mi gente, y, este, voy a ver si le meto fotos, al canal, es que yo siempre tengo, la laptop apagada, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y, a ver que más, se viene por ahí, porque voy a viajar, pendiente de Abel, pendiente de cuando llegue allá, que le va a gustar, la pendejada, y, a ver, le va a gustar a esa gente, de por allá, de Sudamérica, de otro lado del mundo, le va a gustar, porque es de acá, es de acá, así que, prontito, mi gente, prontito, estamos hablando, a ley de, 32 días, en 32 días, estamos montaditos, con el favor de Dios, y la Virgen, nada, eso es todo lo que tengo que decir, que más tengo que decir, apagar eso, apagarlo, me levanto de aquí, y también se va a grabar, el condejado de aquí, que llegue hasta allá, se va a grabar, le voy a dar a eso, y el videito va, así mismo subido, para allá, así mismito, y ya, no hay maldad, está, está ahí, hablando chido, otra vez, había hasta en carrera, carrera que, este, universitaria, para manejar, los programitas, eso, mi gente, a la primera que haga, un programita, así complicado, eso es para joder, eso debe ser sencillito, ahí para, tiquero aquí, me pongo esta pendeja aquí, yo tu estudio, yo tu estudio, pero, no hay tiempo, para eso, pues sí, mi gente,